a ver a ver hey 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 tío una vez más a ver una vez a ver quien quiere levante la mano levante lo que se hace en mi pie en la cama no lo que se hace lo que se hace en mi cama no pero tío voy a cazar una canción con ellos a ver que conoces entonces a ver que cante más fuerte que conoces música tía a ver como viste hey 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 tío 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 como viste el payaso de pichola tío 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 o no? ¿Es mala ella? Claro que sí, tío. ¿Por qué? Y si yo estaba cantando y bailando y saltando, y me quitó la música. ¡Palitos! No me digas que a ti te gusta la música. Mira, tío, pero si vos sabés que a mí me encanta la música. ¿En serio? Sí. A mí también esta música me gusta con locura. A mí con ñoqui. No, digo que a mí me gusta mucho la música. A mí también me encanta. ¿Y por qué te gusta tanto la música, Palitos? Llego es músico, tío. No. ¿Tú eres músico? Sí, soy un gran músico. Chicos, ¿ustedes creen que eres músico? Viste que dice que no, dice que no. ¿Ustedes creen que eres músico? Sí, viste, sí. Espera. ¿Y Palitos? ¿Ustedes creen un instrumento? Tío, mira, yo toco muchísimo instrumento. Muchísimo, muchísimo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Sí. Una vez, mira, mira, que yo toco se me van a tocar el teclado, la batería, yo toco el bajo, el contra bajo, el sin trabajo, el van pa' viva, el van pa' abajo. Yo toco las radios, toco las puertas, toco los timbres y se lo juegan. Vení acá, vení. Vení. Está lleno de niños, acá como que tocas los timbres y salís corriendo. Sí, sí. Sí. Vení acá. No le enseñes eso a los chicos, porque eso está mal. ¿No es cierto que está mal, chicos? Sí. ¿No es cierto que eso no se hace? Sí, sí. Muy bien. No lo hagan, ¿cierto? Explícale por qué no lo tienen que hacer. No lo hagan porque las viejas le tiran piedra. Vení acá. Vení acá. ¿Cómo que las viejas te tiran piedra? Sí, con onditas. Palitos, eso no se hace porque está mal. Está mal. Está muy mal. Pero tengo una idea en esta mañana. ¿Una idea? Una idea. Chicos, grandes. Papá, mamá. Pero es más. Vecino, vecina. La idea mía es tan grande, tan grande, que es una gran idiota. Allá está. ¿Quién? El idiota. No. Digo que la idea mía no es una idea normal, es grande, grande. ¡Baja el techo, cuidado! Pasa el techo porque es una gran idiota. Ay, allá está el idiota, mírale. ¡Eh, saludá! No, te voy a explicar. Cuando la idea es chiquita, es una ideita. Cuando la idea es normal, es una idea. Pero cuando la idea es grande, 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 es una gran idiota. Ya te emite a decirme, ¿cuál es tu gran idiota? ¿Vos me dijiste idiota a mí? Y vos dijiste que soy y que tengo un... Tengo una idea, entonces, de esta mañana. Ya que tú eres músico. Oh, yes. ¿Tú hablas inglés? Oh, yes. ¿Yo nunca vi un payaso que hable inglés? Oh, yes. ¿Hoy es qué? Hoy es sábado. Pero tengo una idea, entonces, en esta mañana. Ya que tú eres músico. Sí. Y yo soy cantante. ¿Cantante? Sí. Con esa pausa, seguro. ¡Ay! ¿Qué tal si en esta mañana tú y yo formamos un dúo? ¡Un dúo! ¡Un dúo! ¡Los dos! Hasta los chicos saben. ¿El dúo de cuánto es? ¡Ah! ¡Palitos! ¡El dúo es de dos! ¡Ah! ¡De dos! Yo creí que era de tres, porque parece que ya van a ser. ¡Ay! Muy bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Sí. Tú te vas a colocar aquí. ¿Aquí? Aquí. ¡Aquí! Aquí. ¡Pipí! Chicos, y como el escenario es grande, yo me voy a colocar acá. A la cuenta de tres todos juntos. Entonces tú vas a... No, ese es payaso, pero... No, no. El otro, el otro. No. O de acá. De acá. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Y mirá, no me lo he dado. No, 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 nada, nada. Yo te dije palito que te quedes acá. ¿De dónde acá? Acá. 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 ¡Ay! No fui ya, tío. Me hacemos. Chicos, como el escenario es grande, yo me voy a colocar aquí. A la cuenta de tres todos juntos. Entonces... Tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ay! Ahí. ¿Qué estás haciendo? Te dije que te quedes aquí. No pasa. Aquí, que no te muevas. Yo me voy a ir allá. Me voy a ir allá. ¿Eh, verdad? Ok. Me voy, ¿eh? Me voy a ir ahí. ¿Está bien? ¿Ah, no? Ok. Mira que yo me voy ahí, ¿eh? ¿Ah, no? Y tú vas a tocar, ¿sabes qué? Este instrumento. Palitos. ¡Ey! ¡Ey, déjalo! ¡Ay! ¡Ay, híjole! Tú vas a tocar ese instrumento. ¡Qué lindo! ¿Sabes cómo se llama? Violín. No, no, palito. Hasta los niños saben cómo se llama. ¿El selo? Esperen. A la cuenta de tres le decimos. A la una, a la dos y a la tres. ¡Ah! ¡Peineta! ¿Qué estás haciendo? Y te estoy peinando. A la cuenta de tres, chicos. A la una, a la dos y a la tres. ¡Ay, ya! Raqueta. No, no. No, no. No, escucha bien porque no se bañó hoy. Palitos. Eso se llama trompeta. ¡Ah, trompeta! ¡Ah! ¡Trompeta! ¡Trompeta con té! ¡Claro, trompeta con té! ¡Con té de olla! Sí. ¡Té! ¿Y dónde olla lleva la té? En la tapa. Quédate aquí. A la cuenta de tres, chicos, él va a tocar y yo voy a cantar. ¿Me ayudan a contar? Sí. ¿Me ayudan? Sí. A la... A las... Y a las... Y a las... Y a las... ¿Qué estás haciendo? Te vamos a contar con los chicos. No, 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 no. Yo dije que a la cuenta de tres tú tocas y yo canto por ahí. Ok, chicos, me van a ayudar. A la... A las... Y a las... Y a las cuatro, a las cinco, a las seis. ¿Dónde están las empanadas? ¿Qué estás pidiendo empanada? Te haré un arco de un pie. No. Repetí conmigo. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres. Tú tocas. Tú tocas. Y yo canto. Y yo canto. No entiende nada, nada entiendo. Lo que te quiero decir es cómo vamos a seguir el show. Repetí conmigo a la cuenta de tres. a la cuarta de 3 poco a 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 poco y yo canto y yo canto en el día está en la hora de llegar a partir de repente a la cuarta de 3 a la cuarta de 3 o poco a la cuarta de 3 el proyecto de la cuarta de la bala parte a la base y a la base qué estás haciendo y esto es lo que no está mal está mal está re mal y por qué está re mal para que esto suene que tiene que hacer chicos soplar hasta los niños a ver a la cuarta de 3 a la a la rápido y alas muy bien ahora sí le voy a cantar ¡hey! ¿qué estás haciendo? no tienes que ¿qué tiene que soplar? hasta los niños saben la trompeta a la cuarta de 3 chicos alas alas fuerte y alas ahora sí le voy a cantar una caja ¿qué estás haciendo? y soplar de la trompeta no no pali tú no entendés tienes que soplar por la boca ¡ah! por la boca por la boca ¡ah! se cae tu cerebro ¡ay! vení acá por la boca de la trompeta por ese lado esa es la boca ¿seguro? segurísimo mirá que vieja ¿cómo? mirá que vieja vieja viejísima ¿y por qué está viejísima? ¡y no tiene dientes! mirá palitos la trompeta no tiene dientes ¡ah! no tiene dientes ¡ah! mi abuelita es trompeta ¡claro! ¡no! ¡ay! ¿cómo que tu abuelita es trompeta? ¡y no tiene dientes! chicos a la cuenta de tres rápido yo voy a cantar una canción en esta mañana ¡alá! ¡alás! ¡y alás! ahora sí sopla, sopla sopla fuerte apretá ¡ah! ¿qué estás haciendo? ¿y se escapó? no, no, no basta, basta quiero que te vayas ahora porque 10 minutos estuviste y no hiciste nada ¿no es cierto que él no es músico? ¿no es cierto que él no es cantante? ¡no! entonces voy a invitar a mi amigo Tallarín que suba acá y a la tía Aldi porque vos ahí vas conmigo ¡duerte el aplauso! ¡que después voy a traer más! ¡duerte el aplauso! ¡hola chicos! ¿cómo están? ¡qué loco ese payaso! ¿verdad? bueno, ahora chicos le voy a pedir que se vayan a sentar porque ahora vamos a bailar vamos a comenzar este programa espectacular vayan a sentarse rápido, 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 rápido corriendo, corriendo, corriendo que esto está por comenzar se prepara el tío José se prepara el tío Tallarín se prepara la coreografía y todo, todo aquí en el Festi Niños de Hernan Darias ¡uh! ¡muy bien, muy bien! ¡acomódense, acomódense que vamos a comenzar! ¡hola tío! vamos a comenzar ¡hola tía Aldi! ¿cómo te va? ¡súper bien! ¿cómo estás? ¡súper porque me dijeron que los chicos de Hernan Darias son los mejores en el mundo! a mí también me dijeron ¿es verdad chicos que ustedes son los mejores? ¡sí! escuché en foto bajo ¿no es cierto? ¡sí! ¿es verdad que son los mejores? ¡sí! ¡muy bien! ¡muy bien! y esto se está preparando tío porque hoy tenemos una mañana espectacular espectacular Festi Niños es la fiesta más grande de todos los niños del Paraguay y hoy estamos aquí en Hernan Darias para dar toda la energía y toda la alegría sean todos muy bienvenidos a esto que hemos denominado Festi Niños de Hernan Darias fuerte el aplauso fuerte el aplauso en esta mañana sí, sí, sí tía ¿qué te parece si comenzamos con una coreografía? los chicos están con todas las filas ahí ya estuvo palitos haciéndoles reír y ahora vamos a movernos así que todos de pie todos de pie a ver los niños vamos a comenzar a bailar esta música una música ¿qué dice? espectacular que háblame una aventura ¿una aventura? ¿sabes cuáles son mis aventuras tío? ¿cuáles son tus aventuras? irme al parque de diversiones irme a la plaza ¿en serio? no, 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 no hay una aventura mucho mejor ¿cuál aventura? ¿y por qué no la escuchamos mejor? ¿sí? ¿te parece? muy bien vamos un gran aplauso para el grupo de coreografía con esta canción que dice mi aventura vamos 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 chicos prepárense porque esto va a estar espectacular ya comenzamos ya comenzamos ya, ya, ya no más hay un hay un problemita técnico no más técnico pero quiero avisarles chicos hay agua por el costado quiero que vayan y se muevan lentamente a tomar agua hace mucho calor así que necesitamos hidratarnos ¿ok? nos vamos a tomar agua pero volvemos porque no nos podemos perder nada en esta mañana no hay nada de desperdicio tía no, claro que no todo es excelente entonces cuando mis amigos estén dispuestos vamos a comenzar esto esto que se llama Tío José Tío José para, para para cuando suena la música Tío José los payasitos también cantan con los chicos ¿ok? ¿dónde están los payasitos? ¿dónde están los payasitos? levante la mano por ahí mira yo quiero que se metan entre los niños y los hagan bailar también ¿sí? ¿te parece? ¿te parece bien? me encanta ¿quién te canta? no, me encanto yo ah, te encantas encantado encantado muy bien el susto es mío el susto es mío el placer es mío ¿cómo que el susto es mío? y entonces no bueno que se sienten los niños dice que se sienten los niños para poder ver la coreografía importante va a ser este la coreografía entonces se sientan todos los niños ahí y así es la música ¡vamos! ¡vamos! ¡es corta! ¡ahí está! ¡vamos con la palma chicos! ¡vamos! 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 ¡christo es mi aventura! ¡crito es mi aventura! ¡fuyerte el aplauso! ¡crito es mi aventura! ¡crito es mi aventura! ¡fuyerte el aplauso! que le va a quedar a la hora de 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 y a la hora de horas se parece que escuchamos el capítulo de la fila y cantar la voz de la canción de todo ser por el carácter acol todo o un lugar a cada lado ¡Todo saltando de rodaria! ¡Vamos, chicos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Esto! ¡Vamos, chicos! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuál es la peor si le tendrán el dulce en tu corazón! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, chicos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y nada me detendrá! ¡Eh, eh, eh! ¡No sé que soy un campeón! ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡A ver las manos arriba! ¡Vamos, chicos! ¡Uh! ¡A ver las palmas! ¡ Pumpa me hace volar! ¡Un super salto! ¡A esta primera voy a llegar! ¡Ale, el auto! Ahora vamos a escuchar a todos los chicos, yo soy un campeón, 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 yo soy un para todos los campeones fuerte aplauso tío José que es la música yo soy un campeón había sido yo te dije que no crees que vos soy inútil porque no sabes jugar en la escuela que vos soy inútil yo con tío la otra vez no metí un gol y me sentí que yo no era campeón no tío Tallarín pero con esta música tía Belus yo me siento un campeón todos somos unos campeones a ver donde están los nenes que levanten los niños los campeones quienes son campeones y las niñas también campeonas a ver tía Belus que vamos a hacer ahora los chicos también quieren saber si va a haber más algo tan impaciente ellos va a haber muchísimas cosas y sabes que tío Tallarín lo que más me alegra es que todos los niños están viniendo todos los vecinitos que están escuchando vengan vengan hay tiempo todavía esta super fiesta se preparó para ellos claro que sí tía Belus entonces ahora viene un número especial ok le presentamos a este número especial ¿quién viene? a Toti a tío José y sus amigos ¡wow! fuerte el aplauso para Toti Angie y Ale fuerte el aplauso para ellos hola chicos no escuché hola chicos ¿quieren cantar? vamos música a ver todas las palmas vamos claro que sí abre la ventana en tu corazón déjate en la luz del sol para que ilumine el mundo de color donde tus sueños serán real haz un rincóncito para mí quiero entrar y hacerte feliz juntos volaremos por el cielo azul llenos de esperanza y amor construyamos un mundo mejor llenos de esperanza y amor abre la ventana en tu corazón déjate entre la luz del sol para que ilumine el mundo de color donde tus sueños serán real haz un rincóncito para mí quiero entrar y hacerte feliz juntos volaremos por el cielo azul llenos de esperanza y amor construyamos un mundo mejor llenos de esperanza y amor fuerte el aplauso para Toti Dios José y sus amigos te traigo una sorpresa Toti es para mí sí para vos pero bueno que es su cumpleaños no yo yo bueno quiero darle hoy este regalo a Toti porque es muy buen amigo y bueno si no lo quieres pues claro claro me gustan los regalos dámelo un peliculturio Toti pero ¿qué es esto? y otra caja más Toti ¿qué va a ser? me parece que otra vez Angie te tomó del pelo Toti ¿cómo crees? alza tu caja y sacudí pero ¿no se va a romper? para nada uh hace ruidito claro que sí pero vamos seguí abriendo jejeje pero pero ¿qué es eso? jajaja hmm tenía que ser Angie otra vez siempre haciendo broma jejejeje jajaja es que ustedes son tan aburridos y esto me divierte jajaja ah muy bien muy bien veo que están muy alegres hoy pero ¿qué te sucede Toti? es que Angie le hizo una broma y de muy mal gusto ay Ale no es para tanto simplemente le quise hacer un regalo a Toti y nada más sí y mira lo que me regalaste ah ahora que lo recuerdo yo también tengo un regalo para ti Angie ¿en serio tío? ¿dónde? ¿dónde? por acá está a ver a ver a ver aquí está cuidado Angie eh no lo estropees la caja es muy delicada pero esto no pesa nada tío ¿estás seguro que aquí hay algo? abre y verás yo sabía es una broma jajaja no Angie es el regalo perfecto no hay otro regalo mejor que este jajajaja pero si no hay nada ahí es porque lo que hay allí dentro no se puede ver a simple vista ¿y cuál es ese regalo tío José que no se ve? este regalo representa al amor viene del cielo nos lo envió Dios porque nos ama tanto que nos dio lo más grande que él tenía su hijo esta cajita tiene la forma de la cruz de Jesús el envoltorio es rojo porque representa la sangre que Jesús derramó en la cruz cuando murió su sangre fue derramada para limpiarnos de todo pecado ¿qué es el pecado tío? significa error equivocarse desobedecer mira cuando tú haces algo malo cuando desobedeces a tus padres o cuando inventas alguna mentirita significa que estás pecando pero hay un modo de borrar el pecado yo sé yo sé papá me da una paliza si Ale pero eso no borra el pecado aunque todo error tiene una consecuencia yo sé tío la sangre de Jesucristo puede borrar mi pecado y la consecuencia también claro Jesucristo puede limpiar tu pecado y salvarte del castigo ¿qué castigo tío? el infierno Toti lejos de Dios ¿saben por qué la cinta de mi regalo es verde? no el verde significa esperanza si decidimos permitir que Cristo limpie nuestro pecado él te ayudará a no volver a equivocarte y tenemos la esperanza en que en el futuro él nos dará la vida eterna yo sé que a veces no hago las cosas correctas pero ¿cómo puedo pedirle a Jesús que me perdone y me regale la vida eterna? así como aceptaste mi regalo tú puedes aceptar el regalo de Dios yo también quiero ese regalo tío José entonces vamos a orar yo no sé orar tío ¿cómo se ora? orar es hablar con Dios dejando tus ojitos con las manos con las manos cubritas contarle que ahora soy él quiere escuchar tu voz todos los días decir lo que sientes lo que necesitas y cuando le amas a Dios pedir que pensare que cuide y te acude el monte estará tu oración orar orar es hablar con Dios cerrando tus ojitos con tus manos cubritas contarle que ahora soy que quiere escuchar tu voz todos los días decir lo que sientes lo que necesitas y cuando le amas a Dios pedir que te sane te cuide y te ayude el monte estará tu oración a Dios chicos y ustedes que están escuchando quieren hacer esta oración con nosotros bueno agachen sus calcitas y digan así querido Dios querido Dios te doy gracias te doy gracias porque me amas tanto porque me amas tanto que perdonas mis errores que perdonas mis errores a partir de hoy a partir de hoy acepto tu más precioso regalo acepto tu más precioso regalo le acepto a Jesucristo como mi salvador le acepto a Jesucristo como mi salvador quiero que vivas en mi corazón quiero que vivas en mi corazón en mi mente todos los días en mi mente todos los días y para siempre y para siempre amén vamos a cantar una música con Toti y sus amigos para despedirse todos a ver los payasitos acá arriba si me ayudan vamos tío Tallarín todos aquí arriba si te gusta abre una ventana en tu corazón déjate entre la luz del sol para que ilumine el mundo de color donde tus sueños serán real haz un rincóncito para mí quiero entrar y hacerte feliz juntos volaremos por el cielo azul llenos de esperanza y amor construyamos un mundo mejor llenos de esperanza y amor abre una ventana en tu corazón déjate entre la luz del sol para que ilumine el mundo de color donde tus sueños serán real llenos de esperanza y amor llenos de esperanza y amor llenos de esperanza y amor fuerte el aplauso se va a Toti y sus amigos pero todavía tenemos mucho más vamos chau Toti y chau chicos gracias tío que les gustó el teatro chicos espectacular cuantos hicieron la oración cuantos hicieron la oración con tío José que bueno buenísimo espectacular pero los chicos se quieren seguir divirtiendo será que se quieren seguir divirtiendo estos chicos no escucho le gusta más si o no wow si me gusta muy bien entonces se viene una música espectacular que habla de un super héroe a ver quién fue tu héroe antes cuando era más chiquitita a ver quién ve a ver y Aldana cuando era chiquitita la Barbie a mí me gustaba Spiderman Spiderman así muy bien pero hoy vamos a contar de un super héroe mucho más espectacular verdad Belu cómo están yo tallarín si sabes que a mí mi super 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 héroe una Barbie gigante una Barbie gigante así como Aldana a vos te gusta la Barbie pero hay algo mejor creo si hay algo mucho mejor algo mejor que la Barbie un super héroe mi super héroe el chapulín colorado era amigo Ramón me gustaba Ramón Rondamón muy bien pero hay un héroe mucho más grande pero yo quiero saber quién es el super héroe de Aldana que dice que es más super héroe de todo ustedes conocen algún super héroe mejor a ver quién es tu héroe a ver quién es tu héroe no soy Jesús dice Jesús es nuestro super héroe y vamos a bailar esta música que dice vamos conmigo Cristo a ver Cristo es mi super héroe mi amigo mi amigo el mejor muy bien escuchamos entonces a ver cómo lo hacemos cantamos todos con ellos super héroe vamos 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 más atrás chicos que van a venir unos super héroes un poco más atrás sí, atención paramos un ratito porque los chicos están en el frente y no se puede no se puede acá que las coreografías se sientan libres vamos más atrás para bailar con los chicos nos sentamos ahí en el suelo nos sentamos por favor ahí y los payasitos también hacen la parte de coreografía no van a poder bailar no van a poder bailar vamos a sentarnos más, 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 más al fondo los chicos atrás y ya está todos los payasitos se vienen en sus lugares rápido, rápido que se viene algo espectacular los payasitos en sus lugares hacen sus héroes los payasitos hacen sus lugares rápido, rápido, payasitos cuántos chicos, dios vamos a sus lugares pronto vamos a bailar esta música ahí está, eso era, ok ahora sí, ¿estamos preparados? ahí estamos ahora sí largamos la pista entonces super héroes super ahí está ver todos los niños сто yo pequeño y el cielo la luna salir es quien con sus manos hizo las estrellas a ver todos los niños wow, mczono todos trocando Es el que me hace cantar Él es el que me hace soñar Y el que me hace sonreír ¡Todos bailando ahora! ¡Vamos! ¡Todos bailando ahora! ¡Es mejor que todos! ¡Todos bailando, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos chicos de batalla! ¡Los chicos van ahí! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos a ver a los superhéroes! ¡A los superhéroes! ¡Vamos! ¡Mejor que Chukio! ¡Mejor que Chukio! ¿Quién es Chukio? ¿Quién es Chukio? ¡Mejor que Barney! ¡Mejor que Barney! ¡Mejor que Barney, sí! ¡Mejor que Dragon Ball! ¡Mejor que Dragon Ball! ¡Jesús es mejor que todos! ¡Mejor que Chukio! ¡Mejor que Barney! ¡Mejor que Barney! ¡Mejor que Barney, sí! ¡A ver la guitarra! Fuerte el aplauso Coreografía Fuerte el aplauso Gracias chicos Wow, como saltaron Como cantaron Fuerte el aplauso, nos escucha Fuerte Payasito, excelente Excelente ¿Le gusta la canción, sí o no? A mí también me gusta Cristo es mejor que Dragon Ball Que Yu-Gi-Oh, que Hombre Araña, que Superman Cristo es el súper Más grande que todos ¿Verdad, tía Belu? ¿Qué te pasa, tía Belu? Estoy triste, tía Tallarín ¿Por qué vos estás triste, tía Belu? Y porque en la escuela Me dicen que soy fea ¿Te dicen fea? ¿Y por qué vos le haces caso, tía Belu? Y porque yo no tengo los cabellos largos como Mariela Y mi uña es cortito Y yo soy fea No te vayas a sentir mal, tía Belu Dios te quiere así como eres ¿Sí? Igual, no importa si no tenés cabello largo Si tu pestaña es corto No importa, Jesús te ama igual Así como eres ¿En serio? Sí ¿Y yo puedo contarle eso a mis compañeritas? ¡Claro que le puedes contar! ¡Wow! ¡Qué gusto! Entonces yo soy una princesa Vos sos una princesa delante de Jesús ¡Wow! ¡Qué gusto! Entonces te voy a contar a tus amiguitas Que vos sos princesa delante de los ojos de Dios ¡Sí! Y que Dios me quiere mucho Y me ve muy especial Muchísimo, 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 muchísimo te quiere ¡Muchísimo grandotote! ¡Grandotota, grandotota como la madre! ¡Wow! ¡Qué gusto! Entonces Dios me ve especial Y ya no me importa lo que digan mis compañeritas ¡Claro! Y quizás alguno de los niños y niñas también se sientan ¿Sí? Los niños, las niñas Que Jesús te ama así como tú eres No importa si tu oreja es grandote No importa, Jesús te ama a vos No importa si tu cabello es corto No importa que tú eres chaparrita O alta No importa Jesús le ama a todos así como ustedes son A todos, a todas las niñas le ven hermosa Hermosa, le ven como una princesa ¡Qué lindo! ¿Y sabes qué, Tío Tallarín? Sí Hoy vamos a bailar una música que dice Yo soy una princesa ¿En serio, Tia Belu? Sí, para contarle a todas las niñas Que Dios les ve muy especial a todas Ok, entonces Para todos ustedes ¡Princesa! ¡Qué feliz me haría vivir como una princesa! En un castillo enorme Lleno de magia y de fantasía Pero no es un sueño No, no, no Tu amor es tan real Yo soy alguien tan tan especial Dios me quiere como una hija Pa' que el Señor sienta en su castillo Dios me ama, soy una princesa ¡Vamos a las palmas, todos! Nunca voy a temer Puesto escudo siempre me protege Llegaste a rescatarme Es tan hermoso Es como un sueño Pero no es un sueño No, no, no Tu amor es tan real Yo soy alguien tan tan especial Dios me quiere como una hija Pa' que el Señor sienta en su castillo Dios me ama, soy una princesa Yo soy alguien tan tan especial Dios me quiere como una hija Pa' que el Señor sienta en su castillo Dios me ama, soy una princesa Tú me has hecho alguien especial En sus ojos soy una princesa Hoy mi sueño se ha hecho realidad En sus ojos soy una princesa Tú me has hecho alguien especial En tus ojos soy una princesa Hoy mi sueño se ha hecho realidad En tus ojos soy una princesa ¡Vamos a las princesitas de Jesús! ¡Vamos, mía! ¡Vamos, mía! ¡Vamos, mía! ¡Vamos, mía! ¡Vamos, mía! Yo soy alguien tan especial Dios me quiere como una hija Pa' que el Señor sienta en su castillo Dios me ama, soy una princesa Yo soy alguien tan especial Dios me quiere como una hija Más que el Señor sienta en su castillo Dios me ama, soy una princesa Todas las princesas de Nandarias ¡Qué bueno! ¡Un fuerte aplauso a todas las princesas! ¡Y a los superhéroes de Nandarias de Festi Niños que están aquí! ¿Cómo la están pasando, chicos? ¡Genial, ¿verdad? ¡Qué lindo! ¿Cómo estás, tía Belú? Súper bien, ¿sabes? Pero hay mucho más todavía ¿Mucho, mucho más? Mucho, mucho más Mucha sorpresa para los niños y niñas ¡Ay, yo quiero saber ya cuáles son esas sorpresas, tía Belú! Sí, ¿sabes qué, Aldana? Sí Te cuento algo Sí ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Nos vienes? Sí ¿A visitar? ¿Quién? ¡Unos payasos! ¿Más payasos? ¡Más payasos! A ver, ¿todos los payasos quiénes son los que están aquí? ¡Alcen sus manos! A ver, levanten la manito a los payasos ¿No se les escucha a los payasitos? ¡Ah! Sí, están, pero hay más Pero estos payasos tienen algo especial Quiero verlos ya ¡Vienen de otro país! ¡No! ¡Ya nomás! ¡Lo puedo decir! A ver Vamos a llamarles ¿Dónde están? ¡Venga! ¡Payasitos! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Payasitos! ¡No! ¡Más fuerte! ¡Payasitos! Gracias, pero tengo una mala noticia No vinieron, no vinieron los payasos Antes, antes de seguir Se perdió Oscar Fleita de la Iglesia Cristo Vive Oscar Fleitas Entonces puede ir a punto de encuentro allí Punto de encuentro Entonces lo vamos a estar esperando ¡Ahora sí! Quería contarles ¿Quieren que les cuente algo? ¿Seguro? Tengo un problema Tengo un problema ¿Quieren escucharlo? ¡Qué chumas que son! ¿Sí? Pero tengo un problema ¿Sabe qué? Yo invité a cuatro actores ¿Ustedes conocen los que son actores? Los que están en la televisión Yo invité a cuatro para filmar una película Pero saben que tengo un problema Porque ellos no vinieron Y yo no sé qué hacer No sé qué hacer ¡Somos los actores! ¡Somos los actores! ¡Hola tío! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola tío! ¡Hola! ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? ¿Qué? ¿Vos venís actores profesionales tío? Actores ¿Profesionales? Sí ¿Ustedes son actores? Sí Profesionales Sí ¿Chicos? ¿Ustedes piensan que ellos son actores? ¡Sí! ¿Sí o no? Sí ¿Alguna vez lo vieron en la televisión? ¡Sí! Muchas veces, muchas veces Yo estuve en Titanic tío ¿En Titanic? Titanic ¿Qué hiciste? Estábamos pescando Ok, yo también soy actor ¿Sos actor? Sí ¿Qué hacías vos? Titanic también ¿Qué hacías? La viola La viola es el que le atacaba a la canoa para auxilio Ah, bueno, bueno Pero ¿saben qué? Escuchen, yo no sé si son actores Pero tengo que filmar una película Tengo que filmar una película Ah, sí, para eso es sí ¿Ustedes se animan a hacerlo? Claro, claro ¿Ustedes quieren que probemos a ver si son actores? Sí Bueno, vamos a probar ¿Saben que tengo que filmar una película que se llama David y Goliat? ¿Conocen la historia de David y Goliat? Sí, sí, David es mi vecino tío Todos los días yo tomo Tenerife con David No, no, no No, ni David tu vecino, ni Goliat tu suegro Esto es de la Biblia Ah La historia de la Biblia ¿En serio tío? Ah, claro ¿Se animan a hacerlo? Sí Ok, muy bien La historia es así entonces Presten mucha atención chicos y ustedes también ¿Ok? Ok Tú vas a ser entonces de Goliat De Goliat 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 Tú eres Goliat Goliat Ok ¿Qué es eso? Se cayó Se cayó Se cayó porque quiere actuar también Ah, no, no, no Quiere actuar Se emocionó Se emocionó Déjalo ahí Tú eres Goliat Goliat Ok Tú vas a ser de David ¿Quién? David Ah, David Sí Entonces tú vienes junto a él Sí Tú vienes junto a él y le dices así Tú eres Goliat A lo que tú le corresponde y le dices Sí Yo soy Goliat Y tú agarras y le dices Lo siento Tengo que derribarte Y agarras Y agarras Y tú Y tú Te mueres ¿Te muero? Sí No Tú te tienes que morir No Tú te mueres No ¿Por qué no? Porque más ya churro soy Y cuando tú te mueres entonces Tú llamas al policía Ey, ey 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 Estás muy atento, ¿no? ¿Qué pasó? Tú vas a ser del policía Policía ¿Ok? Tú vienes caminando a la escena A la escena No, no, no Mueves una escena, tío No, no, no No, no No, es la escena Ah Es la escena Ah De la película Entonces tú te acercas aquí Te acercas Dame el machete Ok Te acercas Te agachas y dices ¡Oh, un muerto! ¿Qué pasa? No, no, no No, no Pero voy a decir ¿Un muerto? No, no Ustedes se acercas Vos te acercas Vos sos el policía Te acercas Caminando despacio Despacito Y te agachas Te está temblando, Toño Tienes tu brazo Y dices ¡Oh, un muerto! ¿Quién está naciendo? ¿Quién está naciendo? ¿Quién está naciendo? Cuando tú ves al muerto Cuando tú ves al muerto Dices ¡AMBULANCIA! Y tú Vas a ser de la ambulancia ¿Sabes cómo hace la ambulancia? Claro que No Yo no sabo ¿Eh? No sabo yo ¿Cómo que no sabo? No se dice no sabo Cierto Se dice no sepo No, no Se dice no sepo No, no Se dice ni no sabo Ni no sepo ¿Cómo se dice no sepo? ¿Cómo se dice entonces? Se dice no sepo Ah, y si no sabés Cállate entonces ¿Y tú vas a ser de la ambulancia? Chicos, ¿cómo hace la ambulancia? No, no es así Otra vez Ahí está Se animan a hacerlo Muy bien Cada uno en su lugar Cada uno en su lugar Cámara Cámara, señorita Gloria Por favor, filmamos Cámara, toma uno Toma dos Vamos Acción Hola Hola ¿Cómo se va ya? Yo soy la rica ¿Cómo se va ya? Ah, ¿cómo se va ya? Ah, no sé, 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 no sé Eh, policía Ah, o muerto Ambulancia Corten, corten Gloria, corta por favor Está mal Está feo Está feo No, no digo que No Él es feo, tío José Digo que está mal ¿No es cierto que está mal? ¿Eh? Miren Ustedes se hicieron así Hola Hola, tú eres Galear Adiós, Galear Adiós, Galear Ah, ambulancia Ah, ambulancia Está mal ¿Por qué? Porque les tienen que dar un poquito más de rapidez Un poquito más rápido para que ellos Gloria, firmware, entonces Capítulo 1 Aire hola para nada a a a a a a a a ca a a u a 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 u a a a a were a a a a a b be a guapa qué pasó terminó el combustible a un hábito yo me voy a ir el ojo le van a decir que para se entiende mira como se ríe la señora está mal lo que están haciendo está muy rápido, no es cierto que está muy rápido pero no se entendió nada no me van a comprar la película del futuro tenemos que vender esto entonces hay que hacerlo un poquito más lento tomame bien la cámara por favor toma uno filmamos hola hola vos sos Golián si, soy Golián ah, lo siento tengo que derivarte me derrivo policía ah, un puerto ambulancia no 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 la caja la cita que ya está mal de poner el video está mal quiero que está parte o con el camino y más no es cierto que está pero lo que no igual para que te alejate pero es muy lento hoy en este pero que poner un poquito más de alegría a la cara que tomara la idea para el parque de la mañana de la época de la hora de la hora de la la carta Ahora se vea, ahora sí, hazme de cría, cállate el palo. ¡Hola! ¡Por favor, ya! ¡Lo siento! ¡Quieres que hay arriba! ¡Jajaja! 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 ¡No! 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 ¡No corro! ¿Qué están haciendo? ¡Estamos jugando feliz! ¡Estamos jugando feliz! Pero, ¿cómo van a hacer esa parte feliz? ¡Te voy a matar! ¡Sí, me morí! ¡Ya sí, colegí, dale! ¡No! 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 ¡Ya cobramos! ¡Añadete! ¡Está va! ¡Ay! ¡Aparte tienen que hacerlo porque hoy son todos niños! ¡Eh! ¡Niño, pico! ¡No hay nada! ¡Claro! ¡No! ¡No lo avisaste! ¡No lo ves con todos los niños! ¡No! ¡No! ¡Pues cuánto acá moriboría y acá! ¡Eh! ¡Hay que hacerlo entonces en un lenguaje que los niños entiendan! ¡Ah! ¡Lenguaje! ¡Que los jóvenes entiendan! ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes! ¡Un lenguaje actual! ¡Actual! ¡Actual! ¡De la onda! ¡Esta es la onda! ¡Muy bien! ¡Borrame todo y filmamos aquí la última toma! ¡Ven! 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 Ven! ¡Ya se! ¡Que onda wey! ¡Qué biolas! ¡Julio Arma! ¡No seängen gokol! ¡L Con increased! ¡Lekis! 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 Zola! ¡Que es loco, este tipo me mató! Vwave loco y hambre y la muchachura borrame todo gloria porque ellos no son actores no es cierto que no estaba lindo o estaba feo pero si ayer no me bañé no me importa que te bañaste yo quería hacer una película pero no la voy a poder hacer con ustedes así que se pueden retirar porque voy a llamar a la tía aldi aquí y a mi compañera claro que sí ellos siguen fuerte el aplauso para los payasos guau espectacular cómo la están pasando tenemos muchas sorpresas más verdad algún representante de la iglesia cristo vive un niñito que se llama oscar freitas le está esperando en el punto de encuentro si se puede ir algún representante si el punto de encuentro desde atrás de las graderías si le está esperando como se llama oscar freitas oscar freitas ahí por favor la iglesia continuamos con más de energía y alegría en esta mañana espectacular de festi niños que están pasando lindo si guau tenemos yo creo que los chicos se quieren mover más en ese momento para mí que si tenemos otra color afía pero antes le pido por favor si podemos irnos un poquito más si vamos un chiquitito más atrás un poquitito más vamos porque las tías van a entrar a bailar si por favor vamos a bailar rápido si te quiero contar un secreto decime yo te voy a contar cómo podemos alegrar el corazón de papito dios quiero saber cómo si cuando los niños cantan cuando los niños cantan alegran el corazón de papito dios alegran el corazón de dios entonces hoy si vamos a cantar y vamos a bailar para él está bien cuantos quieren cantar y bailar muy bien música se prepara la música y todos prepara la música señoras a ver a ver quiero ver cómo bailan los niños de Hernandaria vamos no se escuchen las palmas cuando la alabanza te hago sonreír siempre cantaré de ti en la mañana yo te buscaré por la noche te alabaré llenas tu corazón con ríos de amor hey me demuestras gran amor que me llena de emoción lo siento dentro de mi corazón me das fuerzas y me llevas a la luz yo no temeré siempre trumparé hey con un canto con un canto de alabanza te hago sonreír hey siempre cantaré de ti en la mañana yo te buscaré y por la noche te alabaré llenas tu corazón llenas tu corazón con ríos de amor hey siempre cantaré de ti con un canto de alabanza te hago sonreír hey siempre cantaré de ti y si se rapea al ritmo del vestido y si mamá guau si mi fuerza se me eleva alto ¿Cuántos pueden ir alto? ¡Vale! ¡Vamos con todas las fuerzas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte los aplausos! ¡A los chicos de Cofira! ¡Fuerte los aplausos! ¡De Cresciniños Fernandarias! ¡Fuerte los aplausos! ¡Suspectacular! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Son impresionantes los chicos de Hernandarias, son los mejores del mundo, lo hemos probado, así que fuerte el aplauso para todos los niños que son campeones y esto no termina. Tenemos más. ¿A vos te gustan los teatros? ¡Wow! ¡Un teatro! Sí que tienen todos trajes y que hay animales y que hay todas, todas las cosas. ¡Wow! ¿Y eso vamos a ver acá? Yo te voy a contar que acá vamos a tener el teatro más lindo de festiniños. ¡Me estás mintiendo! ¡No, no, no! ¡En serio! Es verdad, es verdad, tío José. Es verdad. Tenemos... Teatro. ¿A los chicos les gustan los teatros? Maravilloso. ¿A ustedes les gustan los teatros? A ver, vamos a preguntarles. ¿Les gusta el teatro? No, escuche. ¿Les gusta el teatro? Porque viene algo espectacular, impresionante. Maravilloso. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Tenemos esto. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? El reino de festiniños. ¡Bienvenidos al reino festinillo! ¡Una aventura para chicos y chicas de todo el mundo! ¡El rey te espera en su palacio! ¡Y descubriremos cómo llegar hasta aquí hoy! ¡El rey me ama con locura! ¡El rey te ama con locura! ¡Y es por eso que cantaremos... ¡Soy un loco por mi rey! ¡Castaré, danzaré, gritaré por mi rey, no podré esconder el gozo en mi ser. ¡Y aún más! ¡Enloqueceré de amor por él! ¡Soy un loco por mi rey! ¡Y aún más! ¡Enloqueceré de amor por él! ¡Castaré, danzaré, gritaré por mi rey, no podré esconder el gozo en mi ser. ¡Y aún más! ¡Enloqueceré de amor por él! ¡Y aún más! ¡Enloqueceré de amor por él! Campemos todos ¡çaí! ¡Nan-an-an-an-an-an! ¡Nan-an-an-an-an! ¡Nan-an-an-an-an! Na-na-an-an-an-an! ¿Cómo dice? ¡Nan-an-an-an-an! ¡Nan-an-an-an-an! ¡Oponiendo! ¡Y aún más! ¡Tranquilino! ¡Tranquilino! ¡Vení pues! ¿Dónde yo estás? ¡Se amigo, qué arruinado! ¿Terminado puedes contar cuántas chivas hay que tenemos que llevar ya? Pequeños y pequeñas, son invitados por el mismísimo rey a su palacio para escuchar el mensaje de esperanza, que transformará sus corazones y cambiará sus vidas con amor y alegría. Pero para llegar, no deben tener cuentas pendientes, ni haberlo ofendido. ¡Qué varo vos decís! ¡Es un mismísimo rey! ¡No puedo creerlo! ¡Imposible! ¡Tontos! ¡No puede ser verdad! ¡El rey no se interesa en nosotros! El rey fue quien les dio este hermoso pueblo para vivir. Pero las maldades de ustedes hacen un muro entre el rey y ustedes. El rey desea salvarlos. ¿Salvarnos? ¿De qué? El dragón. El dragón vendrá para matar, robar y destruir. ¿El dragón? ¿Pero por qué pico de ni un dragón a nuestro pueblo? El dragón tiene derecho para entrar en los pueblos donde hay maldad en sus habitantes. Pero el rey ha provisto una solución, un solo camino y una sola manera para estarse. ¡De caballos! ¡Búsquenla! ¡Dragón! ¡Dragón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No creo que eso sea el caso! ¿Cierto? Y yo ya... Tranquilino, ya, pues. Perito, cuídame mientras mi canasta de chipa. ¡Dale, dale! Si me como una chipa, Sandrita jamás va a pillar. A ver, Perito, ¿qué te estás comiendo? Nada. De... Sandrita te va a pillar todito. ¡No! ¡Nada que ver! ¡Sí ni sabe! De infelina y coaplada, estúpido desgraciado. Te pillé que comiste mi chipan de mundajá. ¡Uno nomás! ¡Qué llorona que sos! Yo soy un ladrón y vos sos una tramposa. Ayer copiaste en el examen, ¿verdad? ¿Por qué no contaste eso, eh? ¡Vos lo que sos boba! ¡Acá, né! Amigos, tranquilos, tranquilos. No se pongan nerviosos. ¿Vos lo que estás nervioso? Siempre nos peleamos. Cada vez estamos peor. ¿Qué es lo que nos pasa? No sé lo que me pasa, pero siempre me da gana de hinchar a todos. Legal, yo también siempre me enojo de balde. De verdad, pero quiero contarle algo purete. ¿Qué cosa, peor? Tengo unas entradas para invitar a tres amigos a la fiesta de esperanza. ¿No escuchamos la propaganda de la fiesta? ¡Sí, escuchamos! Pero según dijo, si tenemos pecado no sé qué, no podemos ir. ¿Cierto, peor? ¡Claro! Como el rey sabe que siempre hacemos travesuras, sabe luego que no vamos a poder irnos. Pecado, pecado, esa es la palabra clave. Dicen que el pecado es todo lo malo que hacemos. Nosotros siempre estamos con ese problema acá en nuestro pueblo. Le, ¿entonces va a venir el dragón? ¿El dragón? El mensajero dijo que si en los pueblos hay maldad, viene un dragón. Cierto, pero para mí que es mentira. Nunca vimos algo así acá. Pero para estar seguros, tenemos que investigar un poco más. Voy a ir a los pueblos cercanos para entrevistar a la gente sobre este tema del pecado. El pecado destruye las vidas, pero eso no es todo. No, el pecado también nos separa de Dios, nos condena y nos da un castigo. Veamos si Andresito descubrió algo más. Ahora viene junto a sus amigos. Chicos, ya tengan averigüe algo. ¡Qué puré! ¡Qué puré! Tengo dos noticias de una en mi investigación, una buena y otra mala. ¿Cuál quieren saber primero? ¡La buena, la buena! ¡Dale! ¡Metele! La buena es que me contaron que hay solución sobre el pecado. ¡Qué! ¡Qué bravo! ¡Woohoo! ¿Qué? ¿De la mala? Que no sé cuál es la solución todavía. ¡Aaah! Pero además me contaron que el pecado destruye y hace daño a todos. ¡Vean con el cu... ¡Vamos! Eso ya lo sabemos, Gerard. Sí, pero también me contaron que el pecado nos da un castigo y separación del rey. ¡Qué castigo! ¡Qué pecado! ¡Qué dragones! ¡Basta de historias! ¡No le tengo miedo a nada! ¡Ahora son míos! ¡Vengan! ¡Niños! ¡Pecadores! ¡El castigo que se merece! ¡Escucharon algo! ¡Me, me, me! ¡Parece que escuché un perrito con gripe! ¡Aaah! ¡El dragón! ¡Ja, ja, ja! ¡Con que eran puros cuentos! ¡Si el bien existe, el mal también! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Entre los árboles! ¡Entre los árboles! ¡No! ¡Vamos al agua! ¡Al agua! ¡No! 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 ¿Eh? ¿Dónde se fueron? ¡Seguro que están entre aquellos arbustos! ¡Ya los encontraré! ¿Podrán entrecir a sus amigos, sobrevivir y llegar hasta el rey? Si le buscan de todo corazón, lo lograrán Miren, justo llega ayuda Oh, miren, porta, chones Bajemos para auxiliar a esos pequeños Con las cuerdas, rápido Fos, que están pesaditos, mano Vamos, vamos Hola, pequeñines Ay, huepete, ¿quién pico son ustedes? Yo soy Capitán Poder Estos son mis tripulantes Forta, chones ¡Qué bueno que nos ayudaron! Estábamos huyendo del Dragonzote Exacto, me informaron que el dragón estaba por aquí Así que vine a verificar Lo que pasa es que estamos en busca de la solución del pecado Y en eso se apareció este tipo Justamente, si el dragón apareció es porque en ustedes hay pecado Lo saben, ¿verdad? Sí, Capitán En el principio de los tiempos No fue que ya no estar con el rey Libres y felices Pero luego el pecado entró Y dio derecho al dragón ¿Y qué tenemos que hacer ahora, Capitán? Hemos pecado, pero que dinos, diga ya ¿Cuál es la solución? El siguiente paso es encontrar el rescate por el pecado Según mis informantes El rey ya eligió a alguien que pagará por nuestros pecados Para rescatarnos Y el costo será muy alto ¡Alguien va a pagarme de nosotros! ¡Ay, hijo de pete! ¿El rescate por nuestros pecados? ¡No entiendo! Buscaremos a una amiga mía Para que nos indique cómo encontrar ese rescate, ¿ok? Pero no conocemos a tu amiga Nosotros sí la conocemos O sí, nada más que ahorita, ahorita No se me viene a su nombrecito a la cabezota Ella se llama Princesa Amor Llamémosla Princesa Amor ¡Princesa Amor! ¡Princesa Amor! ¡Princesa Amor! ¡Princesa Amor! ¡Princesa Amor! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Princesa Amor! ¡Eh! ¡Wow! ¡Qué sombra! ¿Me estaban buscando? Princesa Amor ¡Princesa Amor! ¡Qué gusto verte! Quiero que me ayudes para ayudar a estos pequeños ¡Qué niños hermosos! ¿En qué podemos ayudarles, mis burbujitas y yo? Sí, estábamos buscando la paga del pecado. La necesitamos. ¿Sabe dónde está? La paga del pecado no se puede encontrar en un lugar. La paga del pecado es algo que el Rey de Reyes lo hará por amor a nosotros, porque el Rey quiere que ustedes estén limpios para estar con él. ¿En serio? El amor del Rey por cada uno de ustedes es más ancho que el mar. Pero, ¿también me ama a mí? ¡Claro que sí! Les vamos a cantar sobre su profundo amor. Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin paz. Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin paz. El amor es más profundo que el amar, más sublime que el soñar. Es más alto que el lograr, las estrellas alcanzar. Más profundo que el amar, más sublime que el soñar. Es más alto que el lograr, las estrellas alcanzar. ¡Claro que sí! Les vamos a cantar sobre su profundo amor, perfecto amor, perfecto amor, perfecto amor, perfecto amor. Perfecto amor, perfecto amor, amor sin paz. Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, perfecto amor, perfecto amor, perfecto amor, perfecto amor, perfecto amor. ¡Qué grande que es el amor del Rey! Y nosotros peleándonos acá. ¡Sandrita, perdóname por todo lo que te hice! Ahora me doy cuenta que tenemos que amarnos. ¡Chulina, Pedrito! Vos hay que perdonarme. ¡Qué pura de lo que la princesa nos contó! Tranquilino, ¿vos también me perdonás? ¡Qué bueno! Ya todos entienden que necesitamos ser campeados. Tenías razón, Andresito. Todos necesitamos del Rey. Queremos llegar hasta allá. ¡Excelente! ¡Pero cómo podemos llegar hasta el Rey para que perdone nuestros pecados! ¡Cierto! ¿Cómo? Pues, no sé, mano. ¿Cómo lo haremos? Yo puedo ayudarles, Capitán. Sábelo todo. No sabía que estabas por estos bosques. ¡Hola, niños! ¡Hola! Fue enviado para guiarlos hacia el palacio. Conozco el camino. Podemos irnos en mi carroza marina. La tortuga miodosa conduce muy rápido. Por el camino les contaré las maravillas que el Rey ha preparado para ustedes. ¿Dónde están? No sé, la tortuga miodosa me voy a tomar unas publicaciones. ¡Adiósito! ¡Tortugota! ¡No te vayas! ¡Fue en la carroza! ¡Hey! ¡Malito! ¡Cobarde! ¡Ladrón! ¡Vamos rápido! ¡El dragón se acerca! ¡Subamos en mi barco! ¡Sábelo todo! ¡Guíanos, por favor! ¡Perfecto! ¡Naveguemos hacia el norte! ¡Hacia allá vamos! ¡Nuestros protagonistas, junto a sus nuevos amigos, navegaron sin parar y perdieron el rastro del dragón! ¡Ahora, por fin están arribando a la orilla que lleva al palacio! ¿Cuál será el rescate por el pecado? ¿Por qué dicen que será de un costo muy alto? ¿Cuál será el plato? ¿Quién pagará por nuestros pecados? ¡Aquí es! ¡Ya llegamos! ¡Es justo aquí! ¡Andrecito! ¡Te felicito por amigos hasta el rey! ¡Pedrito y Sandrita, estoy feliz porque se perdonaron y espero que conozcan el amor del rey! Tranquilino, recuerda que todos necesitamos del rey, aun los que no oyen, o no hablan, o no ven Recuerden que cada uno debe pedir perdón por sus pecados y aceptar la paga del rey personalmente en sus corazones Cuando la encuentren, no olviden hacer eso Gracias amigos, ahora sí vamos a poder llegar hasta el rey ¡Adiós niños! ¡Adiós! ¡Chau chau! ¡Gracias amigos! ¡Miren, allá a lo lejos! ¿Ven? ¡Sí! ¡Es el palacio! ¡Jamás digas algo tan increíble! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Yo llego primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Qué bárbaro! ¡Pero a mí, muco, hay acá! ¡Pero cómo! ¡Nos invita para venir! ¡Pero no podemos cruzar! ¡Estamos separados del rey! ¡Pero cómo frico vamos a pasar! ¿Por qué no estamos separados? ¡No lo sé! ¡Tanto esfuerzo para llegar hasta acá! ¡El dragón ya viene! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Ayúdanos! ¡Estamos desesperados! ¡Te asistí por favor! ¡¿Dónde estás?! ¡Andercito! ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Estoy al otro lado del abismo, deseando que estén conmigo! ¡Pero qué pasó! ¿Por qué hay esta separación? ¿Por qué no podemos ir contra vos? No era así al principio, pero luego sus mentiras, sus desobediencias, sus pecados formaron este abismo. Nadie con pecado puede venir a mí. Tienen que estar limpios, pero yo quiero que vengan conmigo. Pero, ¿quién va a rescatarnos? ¿Quién va a pagar por nuestros pecados? ¡No se desesperen! Yo envié a mi hijo para que los rescate. Yo he provisto la única solución para el pecado. Y así será posible que crucen y vengan a mi lado. ¡Pero no lo envíes solo! ¡Es peligroso! No hay otra manera. Yo no quiero que ustedes mueran, ni sean castigados en la eternidad. Por eso, la única forma es que mi hijo pague por el pecado de ustedes. ¡O no se desespera! ¿Por qué entregas a tu hijo por nosotros? Porque los amo con todo mi corazón. He hecho mucho amar a los niños que le abren su corazón. Con él. Un día, el gran rey y su amado hijo pararon a sus amiguitos. Pues un mago dragón se los quería. ¡Gracias! No quiero escuchar risas, ni gritos, ni cantos, menos verlos jugando, son mis esclavos. De pronto una voz escuchó, presente malvado dragón, yo soy la esperanza y la salvación, y de Festi Niños, eres la esperanza y la salvación, y de Festi Niños, el gran vencedor. Y todo el reino gritó, ¡Amén! El Hijo del reino salvó, el Hijo del reino salvó, el Hijo del reino salvó. Pequeños y grandes, el Hijo del reino murió por nuestros pecados, se entregó por cada uno de ustedes. Los niños quedaron tristes, llorando y lamentándose, el pueblo entero en silencio. Fueron tres días, y tres noches de tristeza, el dragón se creyó vencedor. Pero al tercer día, algo fabuloso y jamás visto ha acontecido. ¡Véanlo con sus propios ojos! Resucitó, el resucitó, aleluya, su resucitó, resucitó. El dragón está vencido, el sol me hirió, el abismo ya se terminó. Yo soy el camino para que puedan cruzar, ahora el puente listo está. Resucitó, el resucitó, aleluya, su resucitó. Todo el pecado fue llevado por mi Jesús. Él resucitó, el resucitó y vivo está. Dios lo exaltó y está sentado junto a él. Aleluya, Jesús resucitó. Resucitó, el resucitó, aleluya, su resucitó. Resucitó, el resucitó, aleluya, su resucitó. Niños y niñas de todas partes, ya vencí al dragón. No, ya pagué por todos sus pecados. Ahora ya nada impide que vengan a mi padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a través de mí pueden llegar al mismo rey. El camino listo está. Ahora, la cruz hace posible que puedan venir a mí. Mi hijo amado hizo el puente de amor. ¿Qué hace posible que vengan a mí? Sí, amiguitos. Así como yo y mi amigo afectamos al hijo, vos también puedes hacerlo. Tanto amo a cada uno de ustedes que di a mi propio hijo para que todos los que crean en él no se pierdan, sino tengan vida eterna. Vengan, vengan a mi reino de amor, de alegría y de luz. Si sus pecados o cualquier cosa que hayan hecho o ensuciado sus vidas, yo los dejaré limpios como la nieve. El tiempo es ahora. ¡Vengan, niños! ¡Vengan! Y ese es el momento. El momento de tener un encuentro con Jesús para poder tener el camino libre al Padre. Quédense quietitos un momento. Quiero orar con ustedes. Quiero orar con todos los niños, con todos los papis y las mamis, con las hermanas, los mayores que están aquí. Este es el momento de tener un encuentro con Jesús. Pedirle perdón por nuestros pecados. y recibir ese regalo, el regalo de la vida eterna, de ser parte del reino de festiniños, de ser parte del reino de Jesús. Pido a todos que en este momento podamos cerrar los ojos. Y los que quieren recibir a Jesús, los que quieren tener ese perdón en su corazón, los que quieren ser parte del Rey de Reyes, cierren sus ojos y levanten su mano al cielo. Levanten su mano, chicos y grandes, para orar. Los que quieren recibir, allá atrás también, ahí cerca del primer auxilio, aquí en este lado, todos, todos los que quieren recibir a Jesús en esta mañana. Y vamos a orar juntos con ustedes. Y Jesús va a entrar en su corazón y va a ir con ustedes en sus casas. Oremos juntos, Señor Jesús. bien fuerte, Señor Jesús. Gracias, que tú me amas. Jesús, perdona todos mis pecados. Perdóname Jesús, que he hecho cosas malas. Te invito Jesús, entra en mi corazón. dávame, límpiame Jesús, ábreme el camino, para llegar junto al Rey de Reyes. Y quita de mi vida, todas las cosas malas, quita de mi vida, al dragón, enseña lo malo. fuera dragón, en el nombre de Jesús. Y Jesús, yo te recibo, como mi Señor, y mi Salvador. En tu santo nombre estoy orando. Amén. Y amén. Un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Amén. Ahora tenemos un regalito para ustedes, un librito de la palabra de Dios. Los consejeros, rápidamente van a estar entregando eso. Y van a hacer una oracioncita con ustedes. Y después de eso, pido a los pastores que no se me escapen. Pastor Luis y los otros, no se nos escapen, porque vamos a orar por las mamás que traen a sus niños, que de noche no pueden dormir, que tienen miedo, que están enfermos. Vamos a orar después por ellos. Pero primero los consejeros, anoten los nombres de los niños, los que trajeron en el colectivo, los guías. Anoten los nombres de los chicos. El pastor Reinero aquí va a estar guiándoles en esta parte. Muy bien. Muy buenos días. Quiero que se acerquen a los consejeros que están aquí con los libritos. Y les va a estar entregando a cada uno un ejemplar. Así que cada niño, cada niña va a tener este material. Va a llevar consigo, va a anotar su nombre, su apellido, su dato, y después ya le entrega. Van a estar ayudando también los payasos, los hermanos que estuvieron actuando. Sí, esta parte. Sí. Se acercan más aquí consejeros, aquí en la parte del frente. Todos los consejeros que tienen materiales, por favor, se acercan. Y los chicos esperan, esperan. Yo no le puedo entregar ahora, eh. Lo le van a entregar ahí. En un ratito más. Esperen, tengan un poco de paciencia y van a tener sus materiales. Van a llevar ese regalito precioso que van a poder leer, van a poder ver algunos dibujitos, van a recibir mensaje demasiado bueno. Así que van a aprovechar lo máximo. Los consejeros, por favor, hacia el frente, se van acercando para ayudar. Aquí tenemos un montón de chicos todavía. Consejeros que... también están los ujieres, que van a actuar de consejero. Por favor, los ujieres. Si a alguien le falta material, tenemos aquí al costado al hermano Humberto, que le va a estar entregando más materiales, más libritos. Pido a algunos pastores que están, que podamos venir en este sector, por favor, pastores locales, aquí para orar. En este sector, la gente que busca oración, las mamas, y quieren traer a sus chicos para orar, las pastoras, si podemos estar en este sector, para estar orando, mientras que los consejeros atienden a la gente. Por favor, acérquense, pastores y pastoras, aquí, y yo también voy a estar ahí orando, mientras que los niños son atendidos, y aquí al pastor Reineiro les está guiando. Sí. Esta parte tenemos todavía necesidad de consejeros. Esta parte. Sí. Y aquí está solamente una consejera. Hay consejero por ahí que puede venir. Por favor, vení acá, muchachos. Vení. Aquí, esta parte. Por favor. Aquí le va a estar anotando. Hermana, por favor. Acá yo tengo más materiales para utilizar. Si necesitan, ahí al costado hay más. Anoten a cada uno, y luego le da su ejemplar. No se preocupen que van a tener todos. Aquí hay otro montón, hermano. Eh, muchachos. Mira, chicos. Muchachos. Mírame, consejero. Ahí. Háblale un poco un ratito. Al consejero háblale, por favor. Sí. Acá. Mírame. Allá al costado hay más materiales. Allá el hermano tiene. Anda a traer un montón así en tu mano. Por favor. Sí. Ahí tiene. Eso. Ahí ya solucionamos ya. Ahí está. Allá está un rato. Allá está un rato. Allá está un rato. Allá está un rato. a mí, porque vamos a estar atendiendo a estos chicos de la mejor manera posible, entonces llevan su ejemplar, llevan su regalito, se van a recordar siempre, por sobre todo llevan el regalo más preciado que es el Señor Jesús, ustedes no tienen todavía, necesito un consejero aquí tío Pato, aquí podemos traer a una persona que pueda atender, sí, ahí está una hermana, por favor, esta parte no hay todavía, sí, acá, sí, acá ya viene, ahí se le va a estar atendiendo, sí. Allí. Este muchacho, por ejemplo, no tiene todavía, Lidia, él hablando y ya, él no tiene todavía, Lidia, él no tiene todavía. Los padres, aún los padres necesitan oración, esta parte entonces los pastores van a estar orando, van a estar bendiciendo la vida de estos niños. o sea, hay algunos niños que no tienen todavía el material que alce la mano, ahí todavía, esperen un ratito, ahí están mirando los consejeros para hacer el servicio. Vení acá, vengan acá, acá vengan a hacerse, acérquense, acá, esta parte, ahí, tomen fila y ahí se le va a estar entregar. Allá está la amenita, vengan, acérquense de acá. Ahí, esperen un ratito, ya se le va a estar entregar. Hacemos por orden, para que todos puedan entregar. Esta parte, señora, aquí, se acerca con su chico, se le va a estar entregando. Necesito más un consejero acá, esta parte, acá tenemos una cantidad de criaturas. Ahí viene un consejero, ahí detrás de la señora, ahí está, ese es el ratito, ese, ahí está. No se olvide. No se olviden de que en esta noche tenemos una actividad espléndida. Así que los niños, los padres que están aquí, van a estar invitando para las 19 horas. Arrancamos un programón en esta noche. No se olviden de eso. Inviten a sus vecinos, parientes, amigos. Ya no vamos a tener el calor que tenemos ahora seguramente a ese horario y vamos a estar disfrutando. Así que tienen que venir. Es la última noche que vamos a estar juntos en este lugar. Hay muchas bendiciones de parte del Señor para todos. Gracias. 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 Gracias.